The Legend of Zelda cumple 37 años. Un día como hoy, 21 de febrero de 1986, saldría para Famicom en Japón el denominado Hyrule Fantasy. Desde entonces, muchos juegos han llegado a distintas plataformas de Nintendo, desde A Link to the Past en Super Nintendo, Link's Awakening en Game Boy, Ocarina of Time y Majors Mask para Nintendo 64, Wind Waker para GameCube, Twilight Princess para GameCube y también para Wii, Skyward Sword para Wii, el aclamadísimo y venerado Breath of the Wild para Switch y por supuesto, su secuela Tears of the Kingdom también para Switch. Además de contar con algunos spin-offs como Tingles, Rose, Rupiland, o como se llama este juego, Hyrule Warriors, tanto Age of Calamity como sus versiones de Wii U, 3DS y Nintendo Switch y por supuesto, los Zeldas de CDI. Entre muchos otros, porque sí, The Legend of Zelda cuenta con multitud de títulos, muy distintos unos de otros, pero los que caracteriza a todos sí o sí, es la magia que desprenden. ¡Suscríbete! 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 Yo no me quiero alargar mucho más, simplemente quería agradecer a la saga por estar ahí todos los días, en los días buenos, en los días malos, en los días reguleros, en los días divertidos, en los días aburridos, en los días monótonos, en los días que no se paran y en general en todos los días de mi vida. Nada más, solo quería agradeceros a todos por estar aquí, por el apoyo que me dais en el canal y desearos a todos un feliz aniversario de la saga The Legend of Zelda.